Hola, soy Vicky Show, bueno, Ángela, a todos, otra gran invitada a este gran evento, bueno, qué expectativas hay, llevan 100.000 poderes de venta. ¿Cómo? 100.000, ¿no? No, aparte que vende el objetivo, ¿eh? No sé, no sé, no sé, pero espero que sí que vendamos un montón, decimos que con todas las expectativas y con muchas ganas. Bueno, ¿cómo fue la clase de show? ¿Con millones de fans? Bueno, ¿con millones de chiquitos fans cantando en este gran evento? Bueno, estuvo muy bueno, fue una gran experiencia, espero que se vuelva a repetir en otra ocasión y lugar, así que nada, muy bien. ¿Qué te pasa en el Veneca? ¿O estuvo copado? ¿Quién es un año con vos? No lo vi, yo estaba justo arriba. ¿Te ventó como DJ? Ah, sí, yo justo estaba arriba cambiando menos, no llegué a verlo. Bueno, ¿qué año cómo le volás? ¿Cómo fue este año? ¿Cómo fue este año para vos? ¿Y quién se viene el 2015? Fue un año muy bueno, muy lindo, de muchas otras pruebas, la verdad es que nada, espero que el año que viene sea mejor, todavía se vienen muchas más cosas, espero que sea mejor, va a ser mejor, así que nada, muchísimas ganas. ¿Cómo está tu mamá? ¿Tú tío? ¿Lo habéis seguido, tío? Lo veo seguido, sí, está muy bien, muy felices, con sus familias, mamá conmigo, y con sus familias, si quieres ser. Por último, el tema que más te gustó de tu tío, decime el hit que más te gustó de tu tío. El hit que más te gustó de tu tío es el mundo que salió ahora, que se llama Moro Correspondido, que hizo con Santana, creo que es mi propiedad. Muchísimas gracias a todos, a Celerity Show. A vos, un beso, chao, chao. Gracias, eh.